hola a todos y bienvenidos a un nuevo versus para el canal hoy se enfrentarán antiguos orígenes contra puños furiosos vamos con el más antiguo tenemos un líquido y vi no iba es la cosa patrón guacho justo la revolución y la evolución seguidas fósil mandíbula albornoz destellante como reverse hollow un investigador de fósiles está bastante guay el arte y lifen bueno no está mal una evolution vamos ya con el de antiguos orígenes tenemos un magikarp raltz waber balto y half art cotoni flaren energía peligrosa rotom como reverse hollow reciclaje energía y jupa y ex tiene la habilidad anillo perverso cuando juegas este pokemon de tu mano para ponerlo en tu banca puedes buscar en tu baraja hasta tres pokemon x excepto jupa y ex enseñarlos y ponerlos en tu mano baraja las cartas de tu baraja después y por tres energías psíquicas tiene cerco dimensión descarta dos energías unidas a este pokemon este ataque hace 100 puntos de daño a uno de los pokemon de tu rival ah 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 Gracias por ver el video